a punto de perpetrar un nuevo asalto. Lo más increíble de todo es que estos sujetos recién acababan de salir de prisión. Los capturaron antes que cometan un nuevo asalto en Inquitos. La policía intervino a cuatro sujetos, entre ellos un menor de 16 años, cuando se desplazaban por la ciudad a bordo de un auto con lunas polarizadas. Tras una intensa persecución, los agentes lograron interceptar el vehículo y reducir a sus ocupantes que tenían dos armas de fuego abastecidas, tarjetas de crédito y varios celulares. La intervención se realizó en una calle del distrito de Punchana. La policía indicó que los intervenidos pertenecerían a una banda de raqueteros llamada Los Malditos de Participación. Segundo Ramos Pérez, Michel Pinto Santillán, Dyer Ayambo Salas y el adolescente fueron llevados al Departamento de Investigación Criminal. Tras la detención y plena identificación, se supo que dos de los intervenidos salieron hace pocos días del penal de Inquitos, donde fueron recluidos por el delito de robo agravado. Además, habrían sido partícipes de los últimos asaltos ocurridos en la ciudad.